el presidente de méxico sigue trabajando por el bienestar del pueblo hoy a través de su conferencia mañanera anunció la compra de grandes bodegas para convertirla en una mega farmacia nacional donde se guardarán todos los medicamentos anunció que la super farmacia que contendría todos los medicamentos del mundo y que estima inaugurar en diciembre de este año quedará a cargo de la empresa birmex que es dirigida por el general james pedro birmex es la empresa que se va a encargar de la distribución una empresa estatal que se va a hacer a cargo así lo informó este martes durante su conferencia matutina desde palacio nacional el presidente de méxico reveló que ya se concretó un acuerdo de compra de medicamentos para la super farmacia con una empresa a la que se pagó un adelanto del 10 por ciento el secretario de salud jorge alcocer dijo en la conferencia que la super farmacia podría ser inaugurada el 30 de diciembre de este año el funcionario detalló que las bodegas adquiridas en huehuetoca estado de méxico tenían otro uso por lo que está pendiente adaptarse las instalaciones para la refrigeración de entre el 10 y el 20 por ciento de los medicamentos que serán concentrados en el lugar este es otro de los proyectos de nación que tenía el presidente de méxico cumplirle a los mexicanos con un nuevo sistema de salud con medicamentos y consultas de manera gratuita y hoy con este anuncio ya empezó a trabajar en este rubro y se espera que en el mes de marzo del 2024 está en operación esta mega farmacia con la distribución de medicamentos en todos los pueblos y localidades de todo méxico yo espero que para marzo ya se tenga un sistema público de salud de primera con médicos especialistas todos los medicamentos estudios intervenciones quirúrgicas todo de manera gratuita ese es el propósito que tenemos por eso cada 15 días vamos a hacer el recorrido por los 23 estados y va a ir creciendo en el porcentaje de hospitales de centros de salud de medicamentos adquiridos también en diciembre vamos a inaugurar ya la gran farmacia que va a contar con todos los medicamentos que se requiere todos los medicamentos esa gran farmacia ese gran almacén va a tener un sistema de comunicación y de transporte para que si falta un medicamento en una comunidad en un pueblo en un municipio en un estado sea un centro de salud o un hospital en 24 horas se tenga el medicamento porque van a estar todos los medicamentos que se utilizan para atender todas las enfermedades ya se cerró el acuerdo con una empresa son unos almacenes en huehuetoca enormes techados muy bien ubicados estratégicos cerca del aeropuerto Felipe Ángeles y del aeropuerto de la ciudad y vamos a inaugurar ya este almacén esta gran farmacia en diciembre si se están equipando para todas las medicinas las los equipos de refrigeración todo lo que se requiere estamos viendo la fecha estamos en eso apenas se firmó hace una semana en el convenio ya con la empresa se le aportó un 10% de conformidad con un avalúo que se llevó a cabo me gustaría que en una semana si les parece si tengo los datos mañana les informo de esta adquisición es muy bueno Virmex Virmex es la empresa que se va a encargar de la distribución es una paraestatal que se va a hacer cargo de toda la distribución y del manejo del almacén tú puedes o tienes más información sobre esto es un espacio muy utilizado para otros 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 fines pero en este caso lo que faltaba nada más era el espacio de refrigeración para algunos medicamentos que es alrededor del 10% o el 20% pero lo demás está para una distribución rápida ya todos los estados están ubicados en ese espacio y la salida a través de otros medios como serían en ocasiones avionetas o aviones va a ser desde luego muy fácil porque está ahí como señaló el señor presidente pues el aeropuerto y los caminos muy muy directos para ello este almacén tengo entendido el presidente lo señaló lo preguntó que el 30 de diciembre podría este inaugurarse pero esto está sujeto a lo que puedan decidirse nada más un esquema de distribución que se está creando único para llevar los medicamentos a los centros de salud y a los hospitales porque era mucha la corrupción en la compra de los medicamentos en la distribución de los medicamentos lo que estamos procurando es acabar con esa corrupción y por eso Virmex va a ser la empresa que va a distribuir ¿cómo es que llega la Coca-Cola y la Sabrita hasta los pueblos más apartados ¿cómo no vamos a poder distribuir las medicinas a todos los centros de salud? ya hice el compromiso en marzo tenemos resuelto el problema de la salud pública vamos a tener funcionando el mejor sistema de salud pública del mundo aunque se burlen mis adversarios los conservadores y sus voceros es un compromiso toda la Secretaría de Salud todo el sector estamos trabajando para eso para que la salud no sea un privilegio un derecho del pueblo y gratuito que el que se enferme sepa que va a tener una cama va a tener un médico va a tener un especialista le van a hacer los estudios lo van a curar y no va a necesitar hipotecar su casa ni este andar pidiendo apoyos o préstamos para curarse ese es el ideal que vamos a convertir en realidad y por eso esta bodega que compramos se hizo un avalúo se estableció el precio y dijimos adelante porque nos va a ayudar a almacenar con equipos de refrigeración con lo mejor y al mismo tiempo va a ser una farmacia almacén y una farmacia para que no falte ningún medicamento medicamento y vamos a terminar de desmontar todo un oneroso y vergonzoso negocio negocio una tremenda corrupción que había con lo de la compra de los medicamentos una robadera de estos conservadores por eso no este simpatizo con ellos porque son muy corruptos que no 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 Gracias por ver el video.